... Todo iba bien en la vida de Adán Álvarez, hasta que hace unos meses, al finalizar el servicio militar, sufrió graves trastornos psíquicos. Mi preocupación es esta, que él cuando ha salido, ha salido mal, alucinando, con delirios, alterados, y esa es la preocupación. Que si lo ha tomado el tratamiento, no se lo va a poner bien, y si de más a más ha tomado alcohol, se pondrá peor. ¿Quién sabe dónde? Mañana por la noche, en La Primera. Música Maestro, la obra más completa de la música clásica. Por 995 pesetas, primer tomo de la enciclopedia, un fascículo, un vídeo, y un compact disc de Beethoven. En el 50 aniversario de Nino Bravo, los más grandes artistas cantan junto a él sus mejores canciones. Nino Bravo. Imprescindible. Hola amigos, traigo novedades, cuatro amigas en mi programa. La Kelly, que me trae trucos. Muy útiles. Eva, que me trae tartas. Muy fáciles. Elena, que me trae consejos. Saludables. ¿Y Ana? La reportera. La reportera que nos trae todas las semanas cosas muy interesantes. ¿Y para los niños? Para los niños, dibujos guays. ¿Y para las amas de casa? Para las amas de casa, platos ricos ricos. ¿Y para los amos de casa qué? Para los amos de casa, pues ánimo para que sigan confinando. ¿Qué les vas a decir? ¿Y para las abuelitas? Para las abuelitas, a ver, una, dos y tres. Todo nuestro cariño. Soy una niña. Bien, 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 bien. ¡Y ahora tengo! ¡Y ahora tengo! ¡Ay, se me ha escapado! ¡Ay! 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 Si fuera mi hija, se iba a enterar esa de lo que vale un peine. ¡La mato, eh! ¡La mato! Celia. Mañana por la tarde, en la primera. Señor, eso es precisamente lo que ellos pretenden. ¡Inga! ¿Qué hace usted con mi mujer? Que no pase nadie más, por favor. Gracias. El teléfono erótico no solo da placer. La gente tendría que ser tonta para votar a alguien solo porque se apellida Johnson. La política no siempre es divertida. El nombre que ya conocen. Jeff Johnson. Los peces gordos no son invulnerables. Me está chantajeando, ¿no es cierto? Sí, me va a encantar esta ciudad. Solo llevo aquí cinco minutos y ya me está haciendo chantaje. Vale, contratado. ¡El pueblo ha hablado! Pero existe un tipo capaz de sacar partido a todos. Eddie Murphy. Su distinguida señoría. El miércoles por la noche, supercine en la primera. Y en resumen, hay que mojarse el culo.